Hola, hola gente bonita, ya estamos aquí de nuevo, ahora les voy a enseñar a hacer unas enmoladas, aquí tengo ya el mole, ya lo tenía hirviendo, ya hirvió, aquí tenemos el mole, tiene pollo, no nada más es el puro mole, tiene pollito, aquí ya tenemos un sartén, ya lo tenemos calentando, vamos a ponerle un poquito de aceite, para poder freír la tortilla, la tortilla es tortilla de maíz, es de máquina, lo vamos a acompañar con quesito blanco, con un curtido, que aquí en mi canal también ya tengo como preparar el curtido, lo vamos a acompañar con aguacatito, y es bien fácil, bien sencillo, no es muy laborioso hacerlo, decir no, no puedo hacerlo, no lo sé hacer, claro que sí, aquí les voy a enseñar la forma de como hacerlos, aquí ya tenemos la tortilla, ya está caliente el aceite, vamos a poner la tortilla, a que se más o menos se fría un poquito, se fría, si se alcanza a ver ahí, ¿verdad? para que la vamos a sofreír, la vamos a sofreír para que la tortilla no se despedace al momento de meterla al mole, aquí ya tenemos la tortillita, la vamos a poner a escurrir un poquito, con la misma vamos a poner otra, hacer el mismo procedimiento, la tortillita la vamos a sumergir aquí en el mole, la vamos a a embarrar bien, si se alcanza a ver ahí, que le quede el molito, la carnita del pollo, que le quede dentro, miren, aquí ya está una, ahorita les voy a enseñar cómo quedó, y volvemos a hacer lo mismo con la otra, y volvemos a meter otra, esta es una manera de, de, de terminarse, que uno se termine el mole, porque, muchas veces ya, unos ya se aburren en comer, tanto arroz con mole, bueno, nosotros lo acompañamos con arroz, no sé ustedes con qué lo acompañan, ¿verdad? esta es una manera, de comérselas diferentes, y no desperdiciamos nada, aquí nos comemos todo, aquí hacemos lo mismo, pero, nos falta aceite, vamos a poner un poquito más de aceite, y ponemos otra tortilla, ¿ok? ahí vamos, le volvemos a dar vuelta, la tortilla, que quede más o menos, media, 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 media infladita, que no se haga dura, que no se haga como tostada, simplemente que se, que se selle bien con el aceite, para que ayude, un poquito, a que no se nos quiebre la tortilla, cuando la vamos a poner en el mole, vamos a ponerle, vamos a ponerle, queso, vamos a hacerle, un poquito, ahí, ok, voy a ponerle quesito, vamos a acompañarla de curtido vamos a poner el curtido por un ladito vamos a ponerle aguacate el aguacatito no puede faltar no se verdad cuantos le gusta el aguacate pero a mi en lo personal me gusta mucho por eso le pongo bastantito aguacate miren ya vieron? que rico, que rico se ve vamos a probarlo miren esta, muy rica yo les invito a que cuando ya no quieran comer su mole con arroz la hagan de esta manera para que no no se quede no desperdicemos nada y veran que que rico ya con la tortilla también la pueden hacer con la tortilla recien salida de la de la maquina verdad pero para que no se te quiebre te queda mas rica metiéndolo con un poquito de aceite friendo la tortilla y queda una muy rico asi es que yo les les invito a que lo hagan y si les gusto denle like muchas gracias y que tengan un bendecido dia bye 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 y y y